A mi no se me olvida cuando tenía algo el otro día Oh my God, Diana, ¿tú puedes ayudar a mí? La tosana no sé, yo la mato, lo sé Oh my God, pero fue la buena Yo vi el video cuando tu viste que yo decía que tú era mi loquita Sí Y yo no lo digo, es que es una loquita Quien no está suscrito, que estés esperando para suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Y bueno, pues aquí vemos que tienen una plática amena Y vemos a Madison, está loca Y a Pepe, ¿qué le pasa el día de hoy? Pero en forma buena Sí, claro A mí no se me olvida cuando tenía algo el otro día Oh my God, Diana, ¿tú puedes ayudar a mí? La tosana no sé, yo la mato, sé Yo la mato Ustedes no me pueden decir qué les pasa ahora Que los familiares están dentro, a los famosos no se van a dormir No quieren dormirse, se duermen, pero tardísimo Yo les estoy grabando esto a las 3.30 de la mañana Y todavía siguen despiertos algunos ¿Es que tú te pasas? No la mato No, es una pena con Pepe ¿Por qué? Porque está desesperado por eso No, él está bien Diana Y bueno, pues ahí Diana dice que está desesperado por Pepe Que está desesperado por irse No sé ¿Por qué creen que Pepe está desesperado ya? Dentro de la casa Falta tres días Y se cambia uno Pero no es verdad Entonces Si no es verdad que se jodan Entonces nunca subiste la suite Así que déjame saber qué opinas tú De las indirectas de la madrina de Madison Recuerda seguirme en Instagram como Buse22Oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto